con Enrique Esparra, para que le dieran el trabajo a Juan Eusencio Félix Moriocchi, que era íntimo amigo de ellos. Esa es la relación que hay entre la desaparición del reportero con los números y las autoridades de Sonora, las que yo describo. Entonces, levantan al reportero, empiezan a quererme asesinar, como asesinaron a Juan Eusencio Félix Moriocchi y a todo su comando, los empiezan a asesinar al ejército y a todos los que participaron en la desaparición del reportero. ¿Por qué? Porque esto se hizo un escándalo a nivel nacional por la desaparición del reportero. Se creó el proyecto Félix de impunidad en Hermosillo, donde se reunieron medios internacionales para exigir la justicia y la aparición con vida del reportero. Bueno, esto hizo un escándalo. Entonces, ellos decidieron eliminar a muchos de los que participaron y supieron de la desaparición y muerte del reportero. Uno de ellos fui yo. ¿Por qué? Porque yo era secretario particular y chocer de Luis Octavio Bastero Villegas. Entonces, teníamos nuestras juntas en Hermosillo, Sonora, ya sea en los condominios Pitig del procurador en ese entonces o su procuradora de Murrieta. Y, pues, ya que mataron a todos, empezaron a matar, aparecían muertos, aparecieron muertos todos y yo me preguntaba que siquiera los mató, ahí lo declararon en la entrevista proceso. Pues, debe de haber sido alguien muy poroso. Y, pues, ya que me di cuenta que seguía yo, me pusieron cuatro, no caí. Yo empecé a escribir, empecé al Ministerio Público aquí a poner denuncias. No me la recibían, ¿por qué? Porque a ver Murrieta era su jefe y todo eso. Y yo los estaba denunciando directamente a ellos y a Ricardo Burcia, todo el aparato. En ese tiempo ya me seguía el ejército, pero yo no sabía en realidad por qué. Hasta el tiempo descubrí que Eduardo Burcia era compadre el general Gallardo, escrito por aquí en Sonora. Y desde, quiero mencionar que es un grupo muy completo que protege al, del narcopoder que protege al narcotráfico en Sonora, o lo protegía en su momento, pero de momento siguen protegiéndolo. Me trasladan al aseado, donde declaro por un mes, durante un mes, declaro muchos asesinatos de nabujoenses y de gente fuera de Nabujoa que hicieron los Enrique Esparla de acuerdo coludidos con diversas autoridades que los protegían. Y ya ahí en el aseado, pues, no me quisieron ver el programa Testigos Protegidos, porque querían que me enfadaran y aparte me ponían muchas trabas.